La constante lluvia que estuvo a lo largo del día en la capital provocó inundaciones en varios sitios de Managua. En la zona de San Judas, al menos tres viviendas fueron anegadas debido a la obstrucción de un tragante. Tenemos meses, meses en la alcalía de estar recortando esto, está malo. No sé cómo le llaman a esta lámpara. ¿Los tragantes son? Sí, y estaban levantadas. Ahora con el agua, con la suciedad, se levantó el agua y miren cómo se inundaban las farmacias. Estaban inundadas. Y llamé a la alcalía, llamé a los bomberos y ninguno desapareció. Peligroso por los niños. Sí, miren cómo está esa farmacia inundada. Si no fueran por los mismos que estamos allí, pues nos ayudan. En el sector de Loma Linda se registró en tanto la caída de un frondoso árbol que tuvo que ser removido con maquinaria pesada de la Alcaldía de Managua. En los barrios orientales de la capital también se registraron afectaciones por las fuertes corrientes de los cauces. El sector del mercado oriental fue otro de los lugares afectados por las lluvias. En el malecón de Managua también hubo colapso del sistema de alcantarillado pluvial. Hasta el cierre de nuestra edición se reportaban constantes precipitaciones en la ciudad capital. Marcos Medina, Noticias 12.